Muchísimas gracias. Muy honrada de estar aquí con todas, con todos ustedes, con esta mesa directiva espléndida. Y yo haría unos cuantos comentarios. Empezaría con uno que me parece que puede ser como el eje vertebral que nos motive. Joseph Stiglitz, Premio Nobel de Economía. Lo que ha dicho es que la desigualdad no es inevitable. No es inevitable. Se puede acabar con la desigualdad. ¿De qué depende que acabemos con la desigualdad? De que se garanticen derechos sociales universales para todas las personas. Y una de las características, lo acaba de decir el diputado que me antecedió, de nuestros países, México es uno de los que tienen más aguda situación en el campo que subrayo, el de la desigualdad. Tenemos el reto de disminuir esa desigualdad con una política social que ponga en el centro los derechos de todas las personas. Todos los derechos para todas las personas. Uno de los objetivos, por lo menos desde nuestro punto de vista, es trabajar por construir un Estado social, democrático y de derecho. Es decir, un Estado que garantice todos los derechos sociales, ese Estado de bienestar al que aspiramos en un ámbito de democracia, en un régimen democrático y en un Estado de derecho en donde se respeten los derechos de todas las personas. En este ámbito también, yo diría que seguramente en esta gran comisión, extraordinaria comisión, haremos análisis sobre qué tipo de Estado y de régimen para nuestro país. El debate es universal, en todo el planeta se da. Hay quienes plantean que el Estado debe disminuir a su mínima expresión, un Estado adelgazado, un Estado mínimo. Hay otros que plantean que debe ser un Estado muy fuerte. Por supuesto que debe ser un Estado fuerte, pero sobre todo el Estado que se necesite, el que se requiera para disminuir la desigualdad. En esta visión de Stiglitz de que la desigualdad no es inevitable, sino que depende de qué acciones hagamos. Saludo mucho a la presidenta de la comisión, me da mucho gusto que una mujer con ese empuje joven presida esta comisión. Y aunque tengamos diferencias políticas, estoy segura que tendremos muchos puntos de coincidencia. Que de eso se trate en el Parlamento. El debate, lo duro que sea, pero también la búsqueda de acuerdos para dar resultados a quienes nos eligieron. Para que cuando uno termine, diga, sacamos esto. Y saludo la presencia de la diputada Leida Alavés de Morena, porque siendo ella de un partido distinto al cual yo ahora represento, en la pasada legislatura, todas las diputadas de todos los partidos políticos unánimemente impulsaron varias iniciativas. Una que seguramente esta comisión retomará, fue una reforma constitucional para que se garantice el derecho a los cuidados que ya está en el Senado de la República, requiere la ratificación del Senado, pero una política de cuidados es una nueva dimensión de política social, no es una política social más, es otra dimensión. Permea todo, impacta todo, porque significa que debemos construir no solo un estado de bienestar, sino un estado cuidador, un estado cuidador, que garantice calidad en los cuidados, cuidados dignos, y para las mujeres que somos las que más atendemos los cuidados, liberar nuestro tiempo propio, para tener autonomía económica, para desarrollarnos plenamente. No me extiendo más, va a haber muchas oportunidades y tiempo para participar aquí ya por tarde, pero me da una enorme alegría estar aquí, donde estoy segura que vamos a construir y vamos a sacar grandes iniciativas en beneficio de las mexicanas y los mexicanos. Muchas gracias. Gracias, diputada. Gracias, presidenta. Compañeros diputados, muy buenas tardes a todos otra vez. Como legisladores y más aún como representantes populares, tenemos la obligación de conocer las necesidades de los ciudadanos. Debemos de velar porque los recursos económicos del pueblo regresen a él, convertidos en bienes y servicios, y evitar su mal empleo. Por lo que procurar, el bienestar deberá ser uno de los ejes fundamentales de nuestro quehacer legislativo, así como también vigilar que las autoridades respondan por sus actos o omisiones, procurando en todo momento evitar el despelfarro, la ineficiencia y el desvío de recursos y la corrupción. Por otro lado, debemos procurar en el servicio público simplificar procedimientos, reducir requisitos y facilitar las actividades productivas. Entrando en materia, la política social en nuestro país, por supuesto, que ha tenido avances, pero desafortunadamente no los necesarios para equilibrar la calidad de vida de todo el país. Pues las condiciones de pobreza prevalecen, por ello debemos procurar desde nuestro ámbito de competencia, fortalecer los programas que han dado buenos resultados, y en causarles el recurso económico necesario para su continuidad. Bajo este principio, y considerando que el proceso presupuestario ya inició, revisando el proyecto de presupuesto para el 2022, que el Ejecutivo Federal presentó hace más de un mes a esta Cámara, nos percatamos de que existe un aumento considerable en el ramo 20. Pero vuelvo a repetirlo, debemos ser muy cautelantes para vigilar. Hay personas que tienen dos señas que se inscribieron y no han salido en lista, y por ello debemos de vigilar los programas con lupa, para saber que esas personas que sí lo necesitan no han salido en lista, y aparte me desalienta ver gente formada millonaria cobrando esta pensión. Es cuanto, Presidenta, muchas gracias. Muchas gracias.